Allá por el 2003 o 2004 creo que era, 2004 más o menos creo que era El internet no era lo mismo que es ahora ya Antes teníamos que usar Ares para poder bajar cosas, programas y obviamente porno Y tú cuando bajabas porno, no sabías exactamente qué cosa estabas bajando Tú simplemente decías como que porno, como que triple x, no sé qué mierda ¿Cómo se llama? Y tú le dabas a bajar y demoraba como que 3 horas o 6 horas o a veces 2 días en bajar Demoraba un repincho en bajar Y no sabías qué era A veces era virus, a veces era música, a veces era cualquier mierda Descargaba 5 videos y solo bajaba uno Tiene razón mi amigo Lucho Tiene razón mi amigo Lucho Y yo me puse a bajar un montón así ¿Cómo se llama? Me puse a bajar un montón de videos Y dije, alguno tendrá algo, ¿no? Pero yo no tenía, no podía darme el lujo De, ¿cómo se llama? De bajarlo durante días Porque era una compu compartida Y la compartía yo con mis hermanas Y de vez en cuando mi papá también entraba a la compu Porque mi papá venía cada fin de semana Entonces tenía que acaparar la computadora Desde las 8 de la noche Un día que supiera que no iban a estar mis hermanas Porque se iban a ver a sus amigas o lo que sea Y yo me quedaba con la compu Hasta lo más tarde que podía Y si bajaba algo, bajaba Y si no bajaba Lo borraba A pesar de que estuviera el 80% de descarga Porque ya no había nada más que hacer O sea, estaba como que Ah, falta media hora Pero ya volvió la gente y ya fue Entonces Yo me puse a bajar un montón de videos Y había varios videos que estaban al 30% Al 40% Al 80% Y había uno que sí llegó a bajar Había uno que sí llegó a bajar Y todavía quedaba tiempo Y yo dije Puta, ya está Porque los otros los voy a tener que borrar Ya fue Pero al menos este bajó Al menos este bajó Y era un video No me acuerdo cuánto pesaba Creo que pesaba como que 40 megas O 50 No pesaba ni mierda No pesaba ni mierda Pero aún así Demoraba como mierda en bajar Entonces Lo bajé Y decía como que Video de 2 minutos Una mierda así Y le di play Y lo reproduje con auriculares Y ni bien empezaba el video Era un video super hard Porque ponchaba directamente Una escena De sexo anal Y había un culo Y le estaban dando de alma Y no había nada más No había ni siquiera Como que no se veían los muebles No se veía ni mierda Era directamente Un primer plano Y yo dije Puta ya está Esto es Al menos he bajado esto Ya está Y mientras pasaban los segundos Dije Ese culo es raro ¿Por qué? ¿Por qué tiene pelos? Es raro Pero aún así Pasa piola Creo Pero algo en mí Decía Esto no es normal Pero la cámara No salía del primer plano La cámara La cámara no salía Del primer plano Seguía ahí Y yo decía Puta ya está Supongo que tengo que usar esto ¿No? Y de ahí Hacen un plano Hacia arriba Lento La cámara se mueve Hacia arriba lento Y se ve la espalda De la persona Y se ve Que es un men Que gira Hacia la cámara Me ve Y sonríe Yo había estado Viendo ese video Como Un minuto y medio Más o menos Y ahí grité ¡Sori! No, no grité Sori Pero Obviamente Lo borré Y me fui Me fui triste A mi cama Ese día Fue un día triste Fue un día triste Para el anime Para Para el fútbol Fue un día triste En general Pero vea Es tiempo pasado Son experiencias De las que uno Aprende y crece Que aprendí Que si una peli No por empieza En primer plano No empiece A hacer nada Hasta que avance La cámara Un rato O al menos Adelantar la película Pero yo estaba confiado Vivía en un mundo En donde mis papás Me habían criado Con cariño y amor Y no asumía Que la gente Tenía esa maldad Para engañar Al ser humano Y traicionarlo Y traicionarlo En un momento vulnerable O en su momento Más vulnerable No entendía La maldad De la raza humana Hasta ese momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!